Música Y bueno, y ahí se les dio ese documento, pues lo había escrito, donde dijimos estamos abriendo un caos para que lo transiten miles de compañeros que aún hoy no conocemos. A Víctor le pareció un día un exceso de mi parte, pero los hechos históricos después dieron la razón, porque después recuperamos actes, bueno, recuperamos su parte de la construcción de la central, y bueno, en el que yo le hicimos una referencia bastante notoria a que en todo el país, y la central también. Frente a un nuevo aniversario del sindicato, la reflexión que se me ocurre es comentar de alguna manera la experiencia de los que llegamos a ATE provenientes de otras organizaciones sindicales, los que nos sumamos en la década del 80, después que los compañeros recuperaron el sindicato, y que pertenecíamos en el caso nuestro a organizaciones sindicales de trabajadores estatales de las provincias. El caso de Neuquén, el caso de Chubut, el caso de Corrientes, los distintos sindicatos. Nosotros nos incorporamos a ATE porque vimos en el sindicato una herramienta de organización y lucha que iba a permitir la unidad de todos los trabajadores del Estado en la Argentina, más allá de que pertenecieran al Estado Nacional, a los estados provinciales o a los estados municipales. Y fue una apuesta, nosotros autodisolvimos nuestras organizaciones y apostamos a ATE y fue una apuesta ganadora, una apuesta exitosa, porque a partir de eso no solo crecimos en nuestras provincias, sino que también se potenció el crecimiento del sindicato en el conjunto de trabajadores provinciales y municipales de todo el país. Obviamente es una fecha donde a los compañeros y compañeras más jóvenes nos invita a encontrarnos, reencontrarnos con ejemplos como el Negro Aguirre, como Héctor Coagliaro, como Germán Abdala. Realmente es un momento emotivo porque nos carga de fuerza, nos carga de responsabilidad y nos invita a seguir reflexionando sobre la democracia sindical, sobre todo la interna y la que nosotros como ejemplo de militantes tenemos que contagiar al resto de la clase trabajadora. Sobre todo como estatales tenemos la responsabilidad de recuperar un Estado al servicio del pueblo, como fue mandato histórico de ATE. Y este gremio, en esta etapa, tiene una firme decisión política de promover todo lo que sea la defensa del derecho. Y para eso hay que también prepararse, educarse, formarse para todos los días y cada día rendir examen ante la vida en el compromiso y en la defensa de los trabajadores. Por eso, este aniversario es una reafirmación del compromiso colectivo que tenemos de que esta organización, la Asociación Trabajadores del Estado, sea una bandera siempre enarbolada en manos de los trabajadores de la defensa de la nación. Los que somos de ATE lo vivimos con un orgullo muy especial, con una pasión muy especial y con una fuerza muy especial. Entonces, uno se siente orgulloso de las personas que transitaron. Lo que me dice es que hay mucho por hacer. Y la idea es esa, que vengan los miles de trabajadores que están en tantos lados, en tantos lugares del país, que lo transitemos juntos, que construyamos una tema fuerte, una tema grande. Y creo que en un año como este, que va a ser un año bastante difícil, la reflexión que me trae es que hoy más que nunca, ATE va a tener que estar en todos los lugares, va a tener que tratar de plantar sus banderas, captar a los compañeros, hacer que los compañeros se vuelquen, luchen a la par nuestra porque es la única forma que vamos a tener de garantizar nuestro trabajo y nuestra vida. Seguimos manteniendo y profundizando las mismas ideas con las que fue creado nuestro sindicato. Digo, ese es un tema que yo, ahora que estoy en la Secretaría de Formación y que leo los archivos desde ese tiempo, realmente es una línea que se mantuvo. Digo, más allá de las dificultades que hemos atravesado, sobre todo en la época jorobada, en la época de la dictadura, después cuando vino la recuperación de nuestro sindicato, pero hay una línea que nunca se quebró y que es la autonomía, la defensa de los derechos de los trabajadores, de no pactar con los gobiernos, con las empresas, con lo que representa el poder. Y eso me parece que es muy importante. Gracias.